Historia del arca de Noé. Noé salva a los animales. Hace mucho, mucho tiempo, había mucha gente en la tierra. Y la gente era egoísta, vivía sin importarle el otro. Se preocupaban más por ellos mismos que por los demás. Dios estaba muy triste porque todos habían olvidado su mandato. Todos, excepto Noé y su familia. Noé y su familia trabajaban muy duro y ellos mantenían todos los mandatos de Dios en sus corazones. Muy bien, eso es todo por hoy, chicos. Pueden terminar eso mañana. Pero, papá, ya casi la tenemos. Solo unos minutos más. Dios sabe lo fuerte que tú trabajas, hijo mío. Y yo también. Pero Dios también quiere que mantengamos nuestra fuerza para que podamos hacer su trabajo. Tienes razón, papá. Tú debes de ser el hombre más sabio del mundo. Yo no. Yo debo de ser el hombre más feliz del mundo. Pero el más sabio, yo creo que no. Bueno, pero dejemos de hablar. Más vale que nos apuremos. ¡Mmm! Creo que tenemos el guisado de tu madre esta noche y ella no querrá que se le enfríe. ¡Oh! ¡Oh! Noé y su familia tenían una vida difícil. Sin embargo, ellos se querían mucho y siempre tenían comida suficiente. Noé nunca olvidaba que fue Dios quien hizo que todo eso fuera posible. Y gracias, Dios, por todo lo que has dado a mí y a mi familia. Gracias por darme fuerza para trabajar duro, por una tierra buena para cultivar y por todos los alimentos de nuestra mesa. ¡Amén! ¡Amén! ¿Qué es eso? Suena como si tuviéramos visita. ¡Ah! Bueno, deben estar hambrientos. Amor, ¿me traes un trozo de carne y un hueso del guiso, por favor? Creo que nuestros amigos necesitan algo para comer. Todas las criaturas de Dios son importantes. Aquí lo tienen, disfrútenlo. No hay nada como una buena comida, ¿no es cierto? Eres un buen hombre, Noé. ¿Más? Una noche, después de comer, todos se despidieron de Noé y se fueron a dormir. Pero Noé no se fue a dormir a la hora de costumbre. Te estás durmiendo, querida. ¿Por qué no te vas a dormir? ¿Tú también vienes? Más tarde, no estoy cansado. Creo que iré fuera y miraré un rato las estrellas. Noé salió de su casa a tomar un poco de aire fresco. Tenía un presentimiento que no podía explicar. Él no sabía que era Dios que le mandaba que saliera. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Noé. Oh, Dios, ¿eres tú? Sí, Noé. Soy yo. Escucha algo muy importante que tengo que decirte. Noé, las personas no se respetan como se debe. Entonces he decidido limpiar la tierra con una inundación y comenzar de nuevo. Son noticias terribles. No tengas miedo, Noé. Te lo estoy diciendo porque tú eres el único hombre que aún me tienes dentro de tu corazón. Te he escogido a ti y a tu familia para que me ayuden en esta tarea. Escucha con cuidado. Quiero que construyas un barco, un arco de señal. Es mucho trabajo. Tendré que pedirle a mis hijos que me ayuden. ¡Levántense! Necesito que me ayuden con un proyecto muy grande. ¡Ah! ¡Ay! De verdad, es en serio. Un arca, un arca muy grande. Está bien, ríense si quieren. Ya verán. ¡Ah! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Este terreno es lo bastante grande! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Mmm! ¡Hm! ¡Mmm! ¡Hm! 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 Constrúyelo con madera delgada y verde Haz la que mida 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de altura ¡No, no! ¡Más abajo, más abajo! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Así! Silla las tablas con alquitrán ¡Silla las tablas! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Y por dentro, construye un piso arriba, uno en medio y otro abajo ¡Hola, papá! Deja descubierto justo alrededor del piso superior Finalmente, coloca una puerta lateral lo suficientemente grande para que el animal más largo de la tierra pueda entrar ¡Cuidado! Luego, trae animales de cada especie de la tierra, cada uno en un lugar seguro del arco ¡Suscríbete al canal! Noé y su familia trabajaron muy duro ¡Papá! ¡Hemos terminado! ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva! Lo habéis hecho muy bien, hijos ¿Dónde está ese anciano que dice que habrá una inundación? ¡Llévenme dónde es el loco tonto! ¡Mi padre no es un loco! Solo un loco construiría un estúpido barco en la mitad de su terreno Ahora déjalos echar una mirada Realmente estás loco, viejo A nadie se le ocurriría hacer algo así Deberías ser sabio y escuchar lo que te digo Dios me ha comunicado que habrá una terrible inundación Hay mucho que hacer y poco tiempo Déjalo, papá Es bueno prevenirlos, Shem ¿Prevenirnos de qué? ¿De la inundación que nunca vendrá? Vámonos de aquí, dejemos solo a este viejo loco Tranquilos, gracias por ayudarnos Creo que hemos hecho algunos amigos, ¿eh? Y parece que tenemos nuestros primeros pasajeros Y ahora, ¿cómo voy a hacer para encontrar el resto de animales? Cállense ustedes dos ¿No ven que está tratando de pensar? Papá, mira ¡Es un milagro! Y fue un milagro Dios había hecho algo maravilloso Él trajo dos animales de cada especie al arca Y todos se comportaban a la perfección Incluso los leones se colocaron abajo con los corderos ¿Tigres? ¿Bestias salvajes? ¿Cebras? ¿Cebras? Dios tendrá que protegernos a todos Bueno, hagámoslo Todo el mundo aquí Papá, ¿qué hacemos ahora? Esperaremos a la lluvia Parece que no tendremos que esperar mucho tiempo, papi ¡Mira! De pronto, las nubes comenzaron a juntarse Y un viento frío empezó a soplar Noé, ha llegado la hora de que subas con tu familia y los animales al arca Pronto comenzará a ayudar ¡Vamos! Tú aquí Y tú allí ¿Estamos todos dentro? Todo correcto aquí abajo ¡Listos! ¡Cerraré la puerta! No tengas miedo, querida Dios nos protegerá Tranquila La lluvia cubrió toda la tierra Incluso las montañas más altas desaparecieron bajo el agua Excepto la gente y los animales del arca No quedó nada más Durante el largo viaje Noé y su familia estuvieron muy cerca de los animales Todos eran muy buenos amigos Apaches vuelan Los monos trepan Y conejos corren al azar Con esta tropa Ya yo presiento Lo que vamos a gozar Las hienas ríe de las tirafas de su cuello largo al caminar Los amos ven a los canguros con su propio estilo de brincar No me explotar No me explotar No me exploten su zoológico en la mar de dos en dos Con los elefantes y las hormigas Somos amigos en el zoológico Lechuzas hacen un Y el camado Y los perros ladran a compás Y de chimpancés Desafinados Alegres no paran de contar No me exploten su zoológico en la mar de dos en dos Unos elefantes y las hormigas Somos amigos en el zoológico Amigos en el zoológico Durante todo el tiempo Noé estuvo mirando cuando dejaría de llover Pero la lluvia continuaba Llovía y llovía Como si nunca fuera a parar Llovió durante un mes Y luego otra semana más Después de 40 días y 40 noches La lluvia cesó Noé estaba tan emocionado Que convocó una reunión familiar Los he llamado a todos aquí Porque les tengo una gran sorpresa La lluvia ha cesado ¿Qué? Eso es maravilloso Esto es muy bueno para que sea verdad ¿Cuándo podremos salir? Bueno, yo creo que si todo sale bien El pasto comenzará a salir dentro de otros seis meses Sí, seis meses más o menos Todos estaban decepcionados al oír Esas noticias Porque a pesar de que todos se llevaban muy bien entre ellos También estaban muy cansados de estar dentro del arca Pero esperaron pacientemente Pasaron muchos meses Y bien ¿Qué miras? ¿Qué miras? Todo sigue igual Solo se ve mar Nunca podremos salir de este barco ¿Cómo podremos saber si la tierra ya está seca? ¿Cómo podremos saber si estamos cerca de tierra firme? Esto es horrible ¿Qué forma de hablar es esa? ¿Eres tú el mismo hombre que me ayudó a construir el arca de Dios? ¿Acaso él no ha mirado por nosotros? Claro padre, es correcto Pero al menos podríamos tratar de ver si hay alguna tierra seca Esto hizo pensar a Noé Finalmente tuvo una idea Tomó uno de los cuervos del arca Y lo trajo a una de las ranuras Luego lo soltó Él pensó que si el cuervo encontraba tierra Regresaría con algo Pero cuando el cuervo regresó No traía nada con él Entonces Noé decidió que lo intentaría Dejando ir a una paloma ¡Vuela! Pero la paloma también regresó sin nada Noé sabía que Dios nunca los abandonaría Esperó un tiempo prudencial Y luego, por última vez, dejó volar la paloma ¡Mira! ¡Allí! ¡Mira! ¡Allí! Esta vez, cuando la paloma regresó Traía algo de vuelta En su pico, traía una rama de olivo Papá, estas son excelentes noticias Debemos de estar muy cerca de tierra firme Sí, hijo Si tú crees en Dios Él nos salvará a todos ¡Ah! ¡Y tú también! Y al poco tiempo El arca desembarcó en la cima de una montaña Cuando estaban seguros de poder salir Dios le volvió a hablar a Noé Noé Tú, tu familia y los animales Ya pueden salir La tierra está seca Salgan al mundo Tengan muchos hijos Os y hablenles de mí ¡No! ¡No! Deben ustedes saber que nunca volveré a llorar el mundo Voy a dejar un regalo en el cielo después de cada llovia Algo que les recuerde mi promesa Entonces Noé y su familia dieron gracias a Dios por todo lo que había hecho por ellos Y los hijos de Noé tuvieron muchos, muchos hijos sanos y fuertes que quisieron mucho a Dios La historia de Moisés, el poderoso Moisés Hace muchos años, en una tierra llamada Egipto, vivía un rey muy malo A los reyes egipcios se les llamaba faraones ¡Viva! 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 ¡Más rápido! ¡Apuren! ¡Trabajen! El faraón hacía trabajar como esclavos a todos los israelitas que vivían en Egipto Ellos tenían que hacer todas las construcciones y cargar cosas muy pesadas Tenían muy poco tiempo para descansar y muy poco para comer No existía libertad y la gente estaba muy triste Pero lo peor de todo fue que un día el faraón decidió que todos los hijos primogénitos de los israelitas debían morir ¡Oh, no! No se llevarán a mi bebé Encontraré la manera de salvarlo Jokabel, la madre de Moisés, decidió enviar a su hijo en un canasto flotando río abajo ¡Shh! No tengas miedo No dejaré que el faraón te maltrate Tu hermana Miriam estará aquí mismo para asegurarse que estarás a salvo ¿Qué es eso? ¡Un bebé! ¡Oh! El pobrecito necesita un hogar Lo llevaré al palacio y allí me haré cargo de él Perdón, princesa Si usted necesita una niñera para el bebé, conozco una muy buena que vive cerca de aquí Su nombre es Jokabet Bueno... Puedes traerla al palacio Llamaron al bebé Moisés y creció en el palacio del faraón como un egipcio Pero Jokabet estuvo cerca de Moisés desde que era niño, para enseñarle lo bueno y lo malo Moisés, es hora de tus lecciones Bueno... ¿Hiciste tus tareas? Claro que las hice Cuando salí esta mañana, vi a un jefe de esclavos pegando a uno de los israelitas Él hizo mal, Moisés Toda persona debería ser tratada con respeto Y Jokabet le explicó que los israelitas de Egipto vivían muy tristes porque no tenían libertad Muchos años después, cuando Moisés había crecido y se había convertido en un joven muy fuerte Fue hacia unos egipcios que estaban tratando muy mal a la gente ¡Párate! ¡Párate y vuelve a trabajar ahora mismo! ¡Oh, de lo contrario, te voy! ¡Quieto! Déjalo en paz, no debes tratar a nadie así ¡Él se lo merece! Pretende hacernos creer que está hambriento y cansado, pero en realidad es demasiado vago para trabajar ¡Le estoy dando una lección que no olvidará! Déjalo en paz ahora mismo ¡Oh! 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 Era muy extraño que alguien ayudara a un israelita de esa manera Todos hablaban de lo que había sucedido Moisés estaba seguro de haber hecho lo correcto Pero él sabía que el faraón estaría furioso Entonces Moisés dejó Egipto por su propia cuenta sabiendo que él era realmente un israelita Él quería ir lejos, donde no tuviera que ver a su gente tratada tan mal Después de viajar durante 40 días, Moisés se encontró en la tierra de Midian En Midian, Moisés se casó y formó una familia Vivió en Midian tantos años que casi se olvidó de Egipto y de los pobres israelitas Hasta que un día, Moisés estaba mirando hacia un rebaño de ovejas, arriba en la montaña Y fue allí, donde vio una asombrosa señal Ven aquí, pequeñín No te escapes Ya te tengo, ovejita Moisés, acércate ¿Quién está allí? Dios Los israelitas de Egipto están tristes porque no tienen que entrar Ve donde el faraón y dile que deje ir a mi pueblo ¿Por qué me has escogido? No tengas miedo, yo estaré contigo Pero ellos creerán en mí Te daré señales para demostrarle a la gente que yo estoy contigo Tira tu vara y la pasta Ahora agáchate y alcanza Confía en mí La gente le creerá Ahora ve Entonces, Moisés regresó a Egipto para hacer lo que Dios le había dicho ¿Tú eres Moisés? He oído hablar de ti ¿Qué haces aquí después de tantos años? Estoy aquí porque Dios me ha enviado Él quiere que liberes al pueblo de Israel Así que él lo quiere Pues peor para él ¿Y quién es ese Dios? Nunca oí hablar de él ¿Y ustedes? No, su excelencia y magnífica majestad Entonces, ese Dios de ustedes no debe existir ¿Cierto? Sí, su excelencia y magnífica majestad Bien Tú, ven acá Nosotros somos muy buenos con los israelitas Después de todo, ellos tienen un Dios grande y fuerte a su lado Dile a mi jefe de esclavos que no les vuelva a dar más paja para los ladrillos que hacen De ahora en adelante, tendrán que encontrar su propia paja Sí, su magnífica majestad ¡Fuera! ¡He dicho fuera! ¡Ah! Y no trates de decirme lo que debo hacer ¡Yo soy el faraón! Así que... Es hora de su baño, su magnífica majestad No me rendiré tan fácilmente Y Moisés regresó Dios quiere que tú dejes a su pueblo en libertad ¡Ah! Otra vez lo mismo Tendrá que haber un milagro para que siga escuchando una palabra más ¡Mira el poder de Dios! ¡El único Dios verdadero! ¡Ah! ¡Oh! Silencio Nada más que trucos tontos En cambio, mira esto Piénsatelo dos veces antes de tratar de engañarme de nuevo No estoy tratando de engañarte Te estoy advirtiendo, Dios puede hacer muchos milagros ¡Ah! ¡Eso no prueba nada! ¡Quítate de mi vista! ¡Regresaré! Y a la mañana siguiente, Moisés regresó Faraón, deja a los israelitas en libertad Si no lo haces, Dios cubrirá a Egipto de plagas Y las plagas traerán cosas terribles ¡Oh no! ¡Ah! ¡Contempla tú mismo el poder de Dios! ¡Es sangre! ¡Es otro truco! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¿Tú? ¿De nuevo? ¿Qué quieres ahora? Deja ir a mi pueblo, si no lo haces Dios llenará toda la tierra de sapos Los sapos dormirán en tu cama Comerán tus alimentos ¿Sapos? ¡Adoro los sapos! Porque cuando yo era pequeño ¡Ah! ¡Olvida eso ahora! ¿Quién se preocupa por unos pocos sapos? ¡Vete de aquí! ¡Ah! 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 Encuentren a Moisés y tráiganlo ¡Ahora! ¡Tú! ¡Haz que los sapos se vayan! ¿Le prometes que dejarás a los israelitas en libertad? Sí, sí, apenas los libres de estos bichos ¡Largo! Dios hizo que los sapos desaparecieran Pero el faraón no mantuvo su promesa Él no liberó a la gente de Israel Entonces Dios envió más plagas sobre Egipto Dios permitió que vinieran cantidades y cantidades de moscas sobre Egipto Volaban por todas partes Las moscas volaban por todas partes Pero el faraón continuaba sin darle la libertad a los israelitas Entonces los animales comenzaron a enfermar Y los granos crecieron en la piel de los egipcios Y un terrible granizo comenzó a caer del cielo Y luego vinieron las langostas Y se comieron todas sus ropas Luego, durante tres largos días, todo quedó tan oscuro como la noche Cada vez que una nueva plaga caía sobre Egipto El faraón prometía la libertad de los israelitas Pero cada vez cambiaba su forma de pensar y rompía la promesa Ahora dejarás libre al pueblo de Israel ¡No! ¡No lo permitiré! He tratado de prevenirte, pero no me haces caso Por favor, escúchame ahora o luego lo lamentarás La última plaga será la peor Todos los primogénitos egipcios que nazcan morirán ¿Qué ha hecho tu Dios? Él me ha robado a mi hijo primogénito Abandona Egipto de una vez Y llévate a tu pueblo contigo Moisés les dijo a los israelitas Que se preparasen para dejar Egipto enseguida Él sabía que había la posibilidad De que el faraón volviera a cambiar de opinión Entonces, ellos se empacaron y se fueron lo más rápido posible No puedo creer que nos estemos yendo Es tal como Moisés lo prometió Una tierra en la que podamos ser libres Me parece un sueño Pero no es un sueño Vamos a nuestro nuevo hogar Una fila al caminar Luego dispersense Ven Moisés, él va a guiar Cantando al marchar Con Moisés y los de Israel Miles en el desierto van Con Moisés, qué fabuloso es Vamos al paraíso terrenal Hay que seguir y cae el sol en un nuevo lugar Y una llama guiará Y una llama guiará De noche al marchar Con Moisés y los de Israel Miles en el desierto van Con Moisés, qué fabuloso es Vamos al paraíso terrenal Mano a mano en hermandad Búscate el Señor Con la guía de Moisés Hacia la libertad Con Moisés y los de Israel Miles en el desierto van Con Moisés, qué fabuloso es Vamos al paraíso terrenal Con Moisés y los de Israel Miles en el desierto van Con Moisés, qué fabuloso es Vamos al paraíso terrenal Y finalmente la gente de Israel Dejó Egipto con dirección a su tierra natal La tierra de la libertad Durante el día una columna de humos los guiaba Y por la noche una columna de fuego les mostraba el camino Pero atrás en el palacio El faraón había vuelto a cambiar de idea He sido un tonto al dejarlos ir ¿Quién construirá nuestras pirámides Y cultivará nuestra comida Y me ventilará cuando haga calor? Debemos hacer que los israelitas regresen ¡Preparen mi carruaje! Y mientras tanto Los israelitas habían llegado al Mar Rojo Moisés, mira detrás nuestro Los soldados del faraón ¡Llegarán aquí pronto! ¡Oh no! ¿Pero qué nos has hecho? Hubiéramos estado mejor viviendo tristes en Egipto Que muriendo aquí en el desierto Moisés No tengan miedo Dios nos protegerá No te afanes Moisés Descansa esta noche Mañana por la mañana alza tu mano Y estira tu vara sobre el mar Este se abrirá Y podrán atravesarlo sobre tierra firme ¡Pero! 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 ¡Paren! ¡Nos quedaremos aquí hasta mañana! ¡Entonces los atraparemos! A la mañana siguiente, Moisés se paró frente al mar y puso su mano sobre las olas. Y el mar se abrió tal como Dios lo había prometido. ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Tras ellos! Aquí vuelven otra vez. ¿Qué vamos a hacer ahora? Luego, el mar cayó sobre los soldados egipcios y los detuvo. Dios, gracias por salvarnos. Los israelitas atravesaron el desierto de Sinaí camino hacia su tierra de Israel. Cuando tuvieron hambre, Dios les envió comida. ¡Mamá, mira! ¿Qué es esto? Era dulce. Un sabroso pan que Dios les había enviado para alimentar a la gente. Los israelitas lo llamaron maná, lo que significa, ¿qué es esto? Cuando los israelitas tuvieron sed, Dios les envió agua. Yo prefiero leche. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando los israelitas alcanzaron el monte Sinaí, en medio del desierto, acamparon al pie de la montaña. Era hora de que Dios le diera al pueblo sus leyes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué está pasando, Boises? ¿Qué quiere Dios? Dios me está llamando. Estoy seguro que tiene grandes planes para nosotros. ¡Alto! Debo seguir solo. Y Moisés subió a la cima de la montaña. Estoy preparado. Tengo unos mandamientos que quiero se los des al pueblo de Israel. Si los siguen, yo los protegeré. Cincela dos piedras y yo los escribiré en ellas. Respeta siempre a tu padre y a tu madre. No matarás. No roberás. Dios dio muchas otras leyes. También le dijo a Moisés cómo construir la casa de oración para que los israelitas pudieran rezar a Dios. Dios también le dijo a Moisés que todo el mundo debería descansar el séptimo día, tal como él lo hizo cuando creó el mundo. ¡Gracias, Dios! Y fue así como Moisés condujo al pueblo de Israel a su tierra natal con el poder de Dios y sus sagradas leyes Estas leyes las llamaron los diez mandamientos Durante el largo viaje, Dios ayudó a Moisés a guiar a los israelitas a casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video